Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijao de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 69-72 para hoy, 16 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de 3 cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana ganas más. Y el número ganador es 6, 0, 7, 6, 60, 76. Repetimos el número ganador, 70, 76. 60. 60, 76. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su fijao de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.